En lo personal, yo no quiero el muro. ¿Tú lo quieres? No, yo tampoco lo quiero. Pero vamos a hacer que los mexicanos lo quieran todo porque ella se los está pidiendo. Y pues, vamos a ver qué te dicen. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hola amigo, perdón que te interrumpa. Hola, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que yo vengo, o sea, tengo familia de Estados Unidos y haz de cuenta que cuando entramos a esta idea de lo de Trump, o sea, me pareció increíble. O sea, esto del muro, se me hizo como que muy padre la idea, o sea, yo dije va, jalo, o sea, me super late. Entonces estoy recaudando firmas porque haz de cuenta que no solamente queremos que se haga el muro, o sea, queremos hacerlo que esté como rosa, algo muy feminista, muy chido, acá hay una de flores con serpentina. Sí, ¿verdad? Estaría super chido. Ajá, entonces, pues queremos recaudar firmas, ¿no? O sea, tú entiendes. Igual nos puedes buscar en Facebook, o sea, hashtag ProMuroRosa, o sea, tenemos una página de todo el pedo. Sí, entonces me ayudas con una firma, por favor. Claro, claro que sí. Sí, ay, muchas gracias. Sí, no. Sí, allí, por favor. Ay, gracias, qué lindo, vales mil. Entonces se nos hizo como una buena idea, así como que sí construyen el muro, ¿sabes? Con eso ya tengo suficiente para mostrar a la gente que están equivocados, que yo puedo cumplir mi sueño y que Trump ponga su muro. ¿Me puedes ayudar con una firma, por favor? Muchísimas gracias. ¿Te paso la pluma? A la revista. Muchísimas gracias. De nada, de nada. De nada, de nada. Hasta luego. No, pero va a quedar muy chido, ¿eh? O sea, es algo feminista. Sí, o sea, es como para ti, para mí, que somos mujeres, o sea, va a estar súper chido. Pero a mí sí que no va a ser muchas cosas. No, es que mira, si es de cómo se van a hacer, es que van a... Sí, exacto, o sea... ¿Hay alguna manera, no sé, como de... me pares tu WhatsApp para seguirlo o algo, no sé? No, porque tu novia se enoja. No, 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 ni es mi novia. Ah, no. Sí, hagan de cuenta que yo quiero que el muro de Donald Trump sí se haga. O sea, que se haga bien, o sea, que sea incluso más alto, más grande, o sea, cosas así, ¿no? Pero estoy recabando firmas para lograr que eso se haga. No sé si me pueden ayudar con una firma o algo así. ¿Sí? Ay, perfecto, gracias. Claro que no. ¿Por qué? No, ¿cómo crees? Ay, ¿qué tienes? Una firmita, o sea... Ándale, ayúdame, amiga, con una firma. No, porque estás apoyando a mí. No, nada más. Sí, no. No. Bueno, entonces, ¿no me ayudan con una firma? No. Bueno. Gracias, hasta luego. Hágan de cuenta que yo estoy en una marcha y en una asociación de eso que se trata para apoyar a Donald Trump, o sea, hacer el muro. Entonces, yo estoy súper a favor, o sea, y me lo imagino súper padre. De hecho, me pueden buscar en Facebook, estoy hashtag pro muro rosa, o sea, me pueden buscar así porque es todo este pedo feminista. Y si me pueden ayudar con una firma, se les agradecería muchísimo para que se pueda hacer esto en realidad. Amiga, ¿me ayudan? No sé lo que está pasando, qué pedo. No, pero pues estaría chido, ¿no? O sea, pues sí, o sea, que se paren como que... No, yo no quiero decirte pendejas, güey, no, también. Ay, no, o sea, de verdad, no, o sea, estaría muy padre. Sí, es que la gente que se está muriendo de hambre no pueda ir a trabajar, estaría conmigo. Pero es que imagínate, estaría súper bien. No, güey. Sí, tú si me haces una firma, amigo. No, no la apoyes, no la apoyes. Ay, tú tienes cara de que si me quieres dar una firma. Nadie te va a apoyar. La verdad no estoy a favor de eso. Ah, güey. Sí, ¿qué te cuesta darme una firma? No lo va a hacer, no lo va a hacer. Ay, pega a tu novia. No. Lo siento. Sí, güey, la verdad tienes que hacer algo mejor porque eso está muy mal, güey. Ponte a estudiar o algo así, a ver qué realmente está pasando. Porque el muro dime qué va a solucionar, güey. Bueno, pues, gracias. De nada. Bye. Yo estoy en una asociación que está a favor del muro de Donald Trump. ¿A favor? Ajá, a favor. Entonces, ¿hace cuenta que estoy recabando firmas para poder lograr que sea más alto y que esté como más grande, más grueso, o sea, que se pare más personas, que ya más deportados, etcétera? O sea, yo estoy a favor, estoy recabando firmas para poder entregarlas al jefe de gobierno y así lograr que esto sea realidad y que el muro sea más grande. ¿Me puedes regalar una firma? No. ¿Por qué? ¿Cómo estás de acuerdo con eso? Sí sabes que afectas a tu país. Bueno, sí, pero también vamos a ver gente que va a estar beneficiada con eso. ¿Qué tipo de club? Pues la gente como tú y yo, así que tiene un poco más de... ya sabes, ¿no? Pues para mí todos somos iguales. Pues sí, pero ¿qué tiene que esté un poquito más alto el muro? ¿De verdad no me quieres llevar con la firma? Bueno. Gracias, amiga. Entonces estoy recalentando firmas para ver si, pues, este sueño que yo tengo, pues, que tiene Trump, pues se haga realidad. ¿Me podrías ayudar con una firma? Ándale, no te... Por favor, mira, de verdad, seguro que va a quedar increíble. O sea, de verdad, ¿me haces un favor? ¿Sí? Ándale. ¿Tú que te ves tan guapo y tan... Ándale, no te gusta nada. ¿Sí? Gracias, Juan Esmir. Gracias. Qué guapo, ¿eh? Una pregunta, güey. ¿Tú, la neta, sí estás a favor de que se construya el muro o la neta no estás a favor de que se construya? La verdad es que ahorita me hizo dudar ella. Sí, o sea, la viste y ya quisiste el muro. Nada más porque está guapa. Ándale, puedes decir que no. O sea, que si Donald Trump llegara y te pusiera acá unas buenas, acá modelotes y todo eso, y te dice, no, pues, quiero ser tu dueño, si te dejas, te va a traer así, México, Donald Trump de los huevos. Pues ahora sí, como si Trump trajera unas modelos acá bien sabrosas y le dijera a todos, no, pues... Y no se pudo conseguir mejor modelo. No se pudo conseguir mejor modelo, pero...